Ojo a estas declaraciones, eres el único que duda de Haaland. Acuerdo Gundogan, Fútbol Club Barcelona. Y el PSG tira la casa por la ventana, comenzamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal estáis familia Post United? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo Post News. Ya arrancamos del Post News con la información del Fútbol Club Barcelona que pasa por la noticia del día de Ilkay Gundogan. Y es que Mundo Deportivo apunta a que haya acuerdo total ya entre Gundogan y Fútbol Club Barcelona. La información de Edu Polo apunta a que el Barça tiene prisa por cerrar la operación y la querría hacer oficial después de la final de la Champions entre Manchester City e Inter. Una operación que finalmente parecería mucho más viable con la no llegada de Lionel Andrés Messi lo que supone una liberación bastante importante de lo previsto en masa salarial. Por lo que la operación se podría hacer oficial en los próximos días. Eso sí, Gundogan está centrado en la final de Istambul y no tomará una decisión hasta después de jugarla. Un Barça que sobre todo también quiere darse prisa básicamente porque Gundogan, según apunta el diario marca, tiene cuatro ofertas sobre la mesa. Una, una oferta de renovación del Manchester City, otra oferta del Arsenal y la tercera, la oferta del Paris Saint-Germain. Todo un día en el que el Barça también ha sido noticia básicamente por Xavi. Su renovación parece estar más cerca que nunca. Y es que según apunta Raku, Xavi pasaría a cobrar 8 millones de euros brutos. Actualmente estaba cobrando cuatro. Su staff pasará de 1,5 millones de euros a un total de cuatro. Lo que supondría un aumento en gasto salarial del cuerpo técnico y de Xavi de 5,5 millones de euros a 12 millones. Todo en un día en el que también se ha visto tanto a Xavi como a Mateo Alemán como al propio Deco en las oficinas del FC Barcelona. Parece que se podría estar hablando de esta renovación, también de la llegada ya oficial de Deco para la dirección deportiva y seguramente obviamente estén planificando la próxima temporada, la próxima plantilla del FC Barcelona. Nos desplazamos hacia la capital española para comentar las novedades del Real Madrid. Y es que la entidad madridista ha anunciado ya el primer fichaje oficial para la próxima temporada. Y Fran García es la incorporación para la campaña 23-24. El traspaso se ha cerrado por 5 millones de euros. Fran García procede de la cantera del Real Madrid, de hecho estuvo siete temporadas en la entidad madridista. Pero se fue al Rayo Vallecano a coger más minutos. Y en relación con Fran García, la pregunta del quiz de este Post News es la siguiente. ¿Cuántas temporadas ha estado el jugador español en el Rayo Vallecano? Ya sabéis, como siempre, dejad la respuesta en comentarios y al final del vídeo tendréis la solución. Otro fichaje que ha hecho el Real Madrid es el de Jude Bellingham, pero el club blanco aún no lo ha hecho oficial. Y ahora os queremos preguntar a vosotros, ¿cuál pensáis que va a ser el próximo fichaje del Real Madrid? Como siempre, dejad vuestra respuesta en los comentarios que os leemos. Seguimos hablando del mercado madridista para decir que David Soria puede ser portero del Real Madrid. Un David Soria precisamente que se formó en el Real Madrid. Real Madrid y Getafe ya negocian por su traspaso. Sería el suplente de Thibaut Courtois. Y en clave previa de la final de la Champions League, el que ha hablado es Rodrigo. Un Rodrigo que está siendo una pieza clave para el Manchester City de Pep Guardiola. El centrocampista va a ser el único jugador español titular en la final de la Champions. Un Rodrigo que destacó en la eliminatoria contra el Real Madrid y de hecho él mismo ha dicho que necesitaba una semifinal así. Solo les queda un partido para ganar la orejuda. ¿Se ve Rodrigo ganando la Champions? El español ha dicho, es un sueño evidentemente, pero no pienso mucho en eso. Quien también ha hablado antes de la final de la Champions es Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City. Guardiola tiene este sábado la posibilidad de volver a ganar la Champions después de la conseguida en 2011 con el Barça. El técnico catalán ha dicho que es un sueño poder volver a ganar la Champions. Además ha dicho que no tiene ninguna duda con Erling Haaland. Dice que el noruego va a estar preparado para la final. Kevin De Bruyne también ha hablado antes de la final y ha dejado una de las anécdotas de la rueda de prensa. Al belga le han preguntado si fue amor a primera vista con Haaland. A lo que respondió, no, no, estoy contento con mi mujer. No nos vamos de la liga para seguir hablando de mercado. Y es que Álvaro Morata va a renovar con el Atlético de Madrid hasta junio de 2026. Esto es lo que publica el diario ASS. Álvaro Morata finalizaba contrato en junio de 2024 y de esta manera pues alarga su contrato dos años más. El delantero español tiene mucho cartel en Italia y de hecho Juve y Milan querían su incorporación. Y Osasuna ya tiene un nuevo fichaje. Se trata de Alejandro Catena que firma para las próximas cinco temporadas. Un Catena que llega libre tras finalizar contrato con el Rayo Vallecano. Y malas noticias para Sergio Rico y es que vuelve a estar sedado y vuelve a estar en estado grave. El portero español lleva 13 días ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Es una información de eje. Desde aquí, desde Pozionete, le queremos mandar todos los ánimos al portero español. Momento, hora de ir con más noticias en la liga. Y vamos con la noticia oficial del fichaje ya de forma definitiva de Ozkachar por el Valencia. El conjunto de Mestalla ha ejercido la opción de compra de 5 millones de euros que tenía del Olympique de León. Y en más fichajes oficiales en la liga, operación parecida a la que ha hecho el Sevilla con la contratación ya definitiva de Luak Badet. Ha pagado 12 millones de euros el conjunto hispalense al red. También en la liga, día de declaraciones. Y vamos con las de Bordalás en el larguero en las que ha dicho lo siguiente. Mi idea es poder entrenar a un equipo con objetivos más ambiciosos. El Getafe es un gran club y le tengo un cariño tremendo. Así que aún no digo un no rotundo. Todo después de estas noticias que salieron en las que se decía que el técnico español no iba a continuar en el Getafe. También el que ha hablado ha sido el presidente del Atleti Club y lo ha hecho sobre Íñigo Martínez. Atención, no estoy diciendo que alguien ha mentido. Simplemente ha quedado claro quién quería que el jugador continuara y quién se quería marchar. Os puedo asegurar que el Atleti Club quería que siguiera. Y vamos con una operación tremenda que afectaría a un club de la liga como es el Villarreal. Y es que el Milan, según apunta Gianluca Di Marzio, está interesado en Chucuece. El futbolista nigeriano sería el indicado para reemplazar a un Brahim Díaz que volverá al Real Madrid. Según esta información ya se habría iniciado el contacto por ambas partes. Pero obviamente todo depende de si el Villarreal acepta la oferta o no. Últimamente el Villarreal ha vendido caro. Nos desplazamos a Inglaterra para comentar las novedades de la Premier League. Y es que un jugador que llegó en el Arsenal, en el mercado de invierno, puede irse ahora mismo, en verano. Se trata de Giorginho, según cuenta la gacheta de los sports. Y es que para Mikel Arteta y el italiano no entran los planes. El Arsenal pagó 12 millones para hacerse con los servicios de Giorginho. Quieren recuperar esa inversión y la Lazio puede ser un destino para Giorginho. Es una propuesta que le gusta al italiano y es que el entrenador es Sarri, que le hizo sacar su mejor nivel en el Napoli. Y nos vamos ahora hasta Alemania para hablar de la Bundesliga y para hablar de fichajes oficiales. El Bayern ha presentado ya a Konrad Leimann. El centrocampista austríaco de Leipzig firma hasta 2027, llega libre tras terminar el contrato. Y también oficial ya, Navi Keita es un nuevo futbolista del Werder Bremen. Llega libre también tras acabar el contrato con el Liverpool. Y nos vamos ahora hasta Italia para hablar de la Serie A y para hablar de lo que apunta la gacheta de los sports. Y es que la Juventus quiere refuerzos en ataque. Y los nombres que aparecen son los de Nicolo Zaniolo y también los de Timoti Wea. Atención porque también aparece un tercer nombre del internacional italiano, como es Wilfred Nionto. Y también informaciones que llegan desde Italia. Y es que el Milan, si no puede conseguir la operación de Samu Chukwese, también estaría pendiente de otro futbolista, en este caso, futbolista del Chelsea, el norteamericano, Christian Pulisic. Es un futbolista que no cuenta para Pochettino, por lo que quizás una salida sería bien vista, sobre todo por el conjunto de Todd Boeley. Sin embargo, el gran impedimento también es la ficha de Christian Pulisic, que actualmente cobra 5 millones en el Chelsea, una cantidad que el Milan no se puede permitir. Cojamos las maletas para irnos hacia Francia. Y precisamente allí queremos comentar las novedades del PSG. Un PSG que quiere tirar la casa por la ventana este verano. De momento ya se sabe que van a llegar tres futbolistas para la temporada 23-24. Se trata de Skriniar, Manuel Ugarte y Marco Asensio. Pero es que esto no es todo, y es que según la equipe, el PSG quiere hacer cuatro fichajes más. Esto significaría siete altas. Skriniar y Asensio llegarían como agentes libres después de finalizar contratos con Inter de Milán y Real Madrid, respectivamente. En cambio, por Ugarte van a tener que pagar 60 millones de euros procedente del Sporting de Lisboa. Y la respuesta del quiz a la pregunta de cuántas temporadas ha estado Fran García en el Rayo Vallecano son tres temporadas. ¿Lo sabíais? Bueno, hasta aquí este post news. Espero que os haya gustado como siempre. Si es así, dejad un like, suscribíos al canal si todavía no estáis. Y como siempre, nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta luego, familia.